Ansia que ardiente crece Rosalía de Castro Ansia que ardiente crece, vertiginoso vuelo, tras de algo que nos llama, con murmurar incierto, sorpresas celestiales, dichas que nos asombran, así cuando buscamos lo escondido, así comienzan del amor las horas. Inaplacable angustia, hondo dolor del alma, recuerdo que no muere, deseo que no acaba, vigilia de la noche, torpe sueño del día, es lo que queda del placer gustado, es el fruto podrido de la vida.